Este corrido de lo más nuevo se llama Se Despide Juanito La Ventaja y Grupo Firme, compa Edwin Y dice... ¡Álese viejo! Así suena la ventajona Banda la indicada Y puro Grupo Firme, viejo Volteo y miro al cielo Y más azul lo veo Pues les llegó un sujeto Pero aquí falta el negro Bonitos Parragosa escribió su propia historia Hoy se encuentra de luto el cartel de Sinaloa Después de tantos años de buscarlo a toda costa Hoy se canceló un caso en las agencias antidrogas Porque mientras su mente funcionaba